Mónica Pérez es una de las participantes en el curso de arbitraje que se imparte en Pérez Celedón. Ella confiesa que va por buen camino en las clases y que ahora puede aplicar lo que aprende en cada clase dentro de los terrenos de juego. Bueno, en el curso nos está yendo muy bien, son personas con mucho conocimiento y mucha experiencia los que nos están entrenando, nos están explicando todas las reglas y demás. Un grupo muy bonito, todos conocemos y comemos y sabemos sobre fútbol. Hoy una experiencia nueva es algo nuevo, es aprender y no solo podemos aprender en los libros, sino que también hay que aprender corriendo en la cancha. Mónica dice sentirse muy satisfecha hasta el momento y cada oportunidad de saltar al terreno de juego demuestra sus habilidades y su carácter en cada presentación que le corresponda. Bien, gracias a Dios, uno que ha correteado un poco en las canchas es poner en práctica lo que uno ya ha aprendido, lo que uno sabe y lo que uno ha aprendido tanto con los libros en el curso y como jugador también. Ella es una de las exponentes del arbitraje femenino en Pérez Celedón y motiva a más mujeres para seguir su camino, y ya sea en el fútbol o cualquier otro deporte, animarse y marcar una diferencia. Claro, nosotras siempre tenemos que demostrar, tenemos que estar ahí al frente, tenemos que participar, las mujeres necesitamos hacer deporte, estar en la dirigencia, estar como entrenadoras, también como jugadoras y también como referis, tenemos que ser parte de todo el equipo en deporte. Una dama del arbitraje y que es un ejemplo para que más sigan sus pasos.